Sí, con la alegría de ganar un partido importante. Nacional es un gran equipo y creo que hicimos una presentación muy buena. Lo sufrimos un poco al final, pero terminamos de redondear una buena primera fase de Copa. Es difícil explicarlo, pero es así. Hemos hecho una gran fase de grupo en la Copa. Y en el torneo creo que también hemos merecido más, pero definitivamente la realidad es que nos indica que estamos abajo. Afortunadamente está la tabla acumulada. Ahí queremos seguir creciendo. Nos quedan cinco partidos de liga para terminar bien ahí. Y bueno, seguramente con lo expectante de cómo cierre otro grupo la Copa para ver con quién nos tocaría en el cruce. Creo que sufrimos porque no terminamos de asegurar el marcador en algunas jugadas inofensivas que tuvimos. Y después creo que nos faltó manejar un poco más los tiempos. Seguimos haciendo un partido de ida y vuelta que en definitiva lo pudimos sostener de lo físico. Pero a lo mejor en el manejo del trámite del partido la situación requería otra forma de terminar el juego. Le dimos la chance a un equipo importante como Nacional, que siempre es peligroso. Luego tuvieron el tiro libre ahí que estuvieron a punto de empatar, que hubiera sido muy lastimoso para nosotros. No, bueno, vamos a ver cómo termina el grupo. Son rivales muy difíciles todos. Como le decía también, a nosotros nos ha costado el año muchísimo. Porque el plantel a mitad de año después de no poder incorporar se quedó un poco corto y porque tuvieron que madurar de repente antes de tiempo muchos jugadores jóvenes que hoy están aprovechando sus minutos. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes, realistas. Cualquier rival es duro para nosotros. Hay que trabajarlo. Vamos a ver cómo termina el grupo, pero cualquiera que sea va a ser un rival duro para lo que viene. Deagle Sports.